No, no la tengo, creo, a ver, espérate, te salen notificaciones, ¿no? Vale. Pero ya trabaja, ¿no, Alex? Sí, claro, por eso, y además con el Black Freddy y este también. Estoy por aquí. ¡Holing, holing! Ya ha aceptado, ¿eh? ¡Hola, Diego! Que, bueno, estoy en directillo, pero Diego lo tiene siempre muteado, ¿no? Sí, creo que sí, creo que lo tiene muteado. Chico, listo. Puedo decir lo que quiera. Puedo decirte de todo y que nadie lo sepa. Y yo. No hay igual, eh. Todos. Espero que todos, no lo podemos evitar. Y más últimamente, ¿cómo están? Buah. Bueno, ya con el nuevo tomo. Ese ganó dos veces solo, ¿no? Vale, o en lo que sea. Vale, tengo aquí. ¡Hola, bala roja! ¡Hola, tu cara! ¡Tu cara! ¿Qué tal? Ya va a decir otra vez el nombre entero. ¿Qué tal? No me sale el directo aún. Mira, un poco. Eh, ha sido el primero en hablar bala roja ahora. Eh... Vale, guay. Vale, guay. Me toca buscarlo, macho. Eh... Vale, bala roja. Como ha sido el primero, te lleva a los cincuenta. Uy, como siempre. Últimamente bala roja suele ser el primerito. Bueno, no está espabilado ni nada. Muy bien, tu cara. ¿Y tú qué tal todo? Ni de... Tu cara en mi culo. Sí, mejor en tu cara y... Quedarte ahí. Sí, porque digo... Es que tú imagínate que le decimos culo y si no... Claro, digo, tu cara. Tu cara seca. Digo, es que no hay un punto intermedio, ¿sabes? Para llamarle al pobre. Le voy a llamar tuku. Tuku. Ay, qué cuqui. Tuku. Mola, eh. Sí, mola. Tuku, tuku. Ah, está bien, está bien. Tuku, tuku. Pobrecito, bala roja. Vale, bala roja. Vale, ha puesto serpentina, ¿no? Porque ponemos un sobrebello amarillito. Sí. Tuku. Tuku, tuku está bien. Ja, ja, ja. Me ha hecho gracia, tuku. Ja, ja, ja. Ya, ya, bala roja. Sé que ahora estos días lo estoy haciendo tardecillo. Los directos. Ya la semana que viene, normal. Bueno, en realidad, pasado mañana seguramente pueda hacer por la tarde. Así que guay. ¿Y qué tal? ¿Qué habéis hecho estos días? Yo, nada de provecho. ¿Nada? Nada. Nada. Nada, nada, nada. ¿Pero por caso está mal o...? Sí, sigo con el refriado. Oh, está virulento. Sí. Hola. Eh... Eh... Espérate. Monsal... ¿Monsal? ¿Cómo me dijo ayer que le llamara? Espérate. ¿Monsalve? Que me dijo, sí, llámame Monsalve. Sí. Creo que sí. ¿Qué tal, Monsalve? No sé si me dijo eso o Monsal, directamente. Si ya he subido a plata en el R6A. En el Rainbow. En el Rainbow. En el Rainbow, en el Rainbow. En el Rainbow Six. Qué guay, qué guay bala roja. Complicar esto el juego ese, eh. Monsalve. Sí. Sí, eh... Uno lo ha traído a la tienda ayer porque... Imagino que porque era complicado el juego, porque estaba nuevo. Que es ahí modo táctico. Mucho jugado. Hostia. Das un paso falso y te han volado la cabeza. Bueno, eso es como el de las sofas, entonces. Sí. Jajajaja. Cada vez más dos pasos ya nos estaban acribillando. Jajajaja. Mori. Ay. Joder. Perezao. Justo pone serpentina y Mori, toma. Qué guay. Ya tiene su que, la verdad. A lo mejor es un velo. Escapa. Claro, claro, claro. Jaja. Jajaja. Vamos a ver qué ha hecho lo que tengo. Jajaja. Claro, claro. Eh... Oli, Mónica, qué tal todo. Eh... Oli, se me está escuchando, a mí. Espérate, se me está escuchando a mí. Eh... Hola, Sara. Eh... Ohi, se ha quedado de leer, no pasa, eh. Eh... 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 Si, estoy un poquito empanada. estoy cansada y así es que no he parado ahora mismo justo acabo de acabar la cena para poder hacer directo, o sea tú imagínate porque digo, si no, digo ya si hago la cena luego, digo ya no hago directo, así que la voy preparando hola Fral, que tal todo Fral a ver yo bien, yo bien me he quedado con él Mónica, jugamos, joder me ha dado es de verdad jugamos en Play 4 me ha dado me ha dado dice, hoy no sale nada me parece, de que Fral hoy ha salido el tomo 3 de los archivos no sé de nuevo bala roja es que no sé si has visto el vídeo de ese Gris, no lo habrá visto no, pero bueno porque le están haciendo una entrevista y empieza pero que no no habla ni nada solo dice no jodas si, si, como tú era bimbo ay, 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 mierda no hay ruina pero explota el motor del baño Mayer Mayer, ¿sales? vale que quiero irme que no hay para salir no, no hay para irte estamos jodidos hola Siel ¿qué tal todo? no no has quitado el sitio hasta luego y se viene conmigo no es mal a ti no te quiere seguir es que me he tirado con caída equilibrada entonces, ¿sabes? sí, pero no sabe que lleva caída equilibrada todo bien chache, chache he dicho que con caída equilibrada joder madre mía estoy explotando el motor yo no sé cómo no está que la llevaste joder se ha obsesionado conmigo bastante eso, eso todo entretenle no, no, no muy bien, así es malo, malo que se ha obsesionado esta es la primera hola Siel buenas, así es respeta vale, va la roja uy, no me jodas ah, vale estáis arriba se carga muy rápido este sí, tendrá las dos tras recordad que tenía me menta pues ya sabes quién se lo va a comer este aquí en el baño yuyu me da vale, que está enfrente de mí arriba, eh sí, ahí va vale, pero ¿están ahí contigo? o sea, ¿está alguien para sacarte? no me queda nada para acabar el motor y subo acábalo, acábalo voy yo, voy yo vale ya vamos, tú puedes con el motor si después de no sé cuántos intentos es que no hay ruina no 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 le hace falta tiene mori vale, veo una escalera ah, ya te han sacado vale, vale, vale de puta madre claro, si te he dicho viva yo ay, sí, sí pero yo que sé puede pasar introvistos a lo mejor te ha visto ahí el killer de fotito yo que sé yo que sé lo hubiera notado ¿a qué este tiene no, eh? me sorprenderá pues que no te extrañe yo con este ponerme noed yo que sé es una tontería muy grande bastante un poquito un poquito absurdo es estar con Diego a no ser que juegues a lo ninja a lo ninja todo ven, hija he vuelto al mismo lado qué fuerte mira, Diego mira, Diego qué rápido se ha subido ahora, ¿no? a ver lo de la barbacoa Sara es que cuando cuelga a alguien ve a los compañeros el killer el aura durante cinco segundos pero si estás escondiendo un ataque o estás cerca del killer no te ve el aura hay otra forma que detrás del motor no te ve tampoco uy, aquí hay un motor joder, macho te empalé mira ya voy no llego no llego no llego no llego no llego no llego me cago mierda ahí va efecto retardado escucha efecto retardado que le da el R1 cuando estaba yendo para allá ¿sabes? joder me ha visto no, estoy muertísima socorro GG qué putada qué suerte que has tenido sube súper rápido me ha dejado me ha dejado para ir detrás tuya al loro quiere hacer memento no mejorate es que está todo quieres un memento hola Alex sí, sí hostia qué susto está detrás de ti Alex sí, está conmigo el tío y se ha cargado contigo en serio sí el memento me lo como no, hostia no me hagas memento cole, va cole, guay, guay, guay ¿no? no, no, no o me va a buscar buena zona no sé hostia la zona vale, no pensaba que iba al sotero oh, qué tonto ha sido subir conmigo, ¿no? pues sí, la verdad no acabo de gastar para nada me he tocado ponerme el de esas hostia, que he cayo madre mía he caído en el agujero del techo y estaba detrás mía ¿sabes? abajo hola, alijade, guapetona ¿qué tal todo? buenas, alijade, guapa a ver dónde te clara sí, hay diferen no, a ver están los maleficios en los totens, Sara los totens normales los que no tienen fuego es un totem normal lo que pasa es que cuando acaba la partida puede tener nueve y se puede encender, ¿vale? que es lo de que te tira de una pero si lo ves encendido es que tiene un maleficio de killer lo suyo es quitar los cinco que hay ¿está contigo, Diego? vale, bajo yo a Chris sí, vale, bajo eh, para que haga Chris que está ahí al lado, ¿eh? sí, sí le he visto a Alex corriendo ¿me curas aquí? vale le digo hostia, que viene vete, vete corre, huir saco mi un palo sube, sube sube muy rápido y baja muy rápido también, ¿no? a lo mejor tiene un addon para acechar más rápido sí, una de esas lo de bajar, bajar a lo normal no tendrá nada que duermos yo creo que va a tener el método pero para el último puede ser también estoy al lado de Diego o que con la serpentina no quiere hacerlos, ¿eh? o también también puede hostia, que viene joder lo que ya no veo es un generador, ¿eh? hostia, pues tú le lea un poco cuidado, cuidado, cuidado a ver, a ver, a ver a ver, a ver está conmigo, está conmigo me está acechando, me está acechando sí me está poniendo fino contigo no, no, no los de maleficio tienen fuego y además hacen ruido, ¿eh? el fuego hace ruido y se nota hostia, que no tira el palé mierda buena, destruyer buena, destruyer se está cargando se está cargando conmigo mucho socorro hostias no, no, no te asome no te asome no me habrá visto ¿estáis por arriba o abajo? hostia, estoy arriba ¡y uh! ¡y ahora que me dió la corre! ¡corre, corre! ¡y yo no puedo encontrarme corales! ¿en serio habéis caído? ¿dónde estoy haciendo generador? no, no, yo estoy arriba estoy yo estoy yo estoy yo en frente de ti ¿dónde estará? ¡ah! ¡está conmigo! ¡joder! ¿qué te hace echa? se te queda mirando, ¿vale? le da más despacio y así consigues subirse una barra a él que es con lo que luego te tira ¡ahí no, tío! ¡no! ¡madre mía! ¡qué casual! ¡casual! ¡qué no, tío! ¡qué medio! ¡a correr! me he puesto a correr y no se ha puesto a correr, chaval ponerte delante de él al 3 ¡madre mía! estoy aquí ¡hostia! no te voy a ayudar más vale creo que muero, ¿no? ¡corre! no es que sí creo que puede ser creo que puede ser aquí hay palés hostia, aquí debería haber algún motor hay una puerta yo estoy escuchando, ¿vale? ah, aquí estáis ¡ha sido Diego! sí, se nota ¡ah! ¡que está atrás! ¡ah! ¡corre! aquí tiene un girador ¿ves? hay que se queda despacio se queda despacio ahí acechándote lo tienes hace una semana pero tienes que aprender hombre, claro a ver, todo todo con su tiempo ¡uh! ¡sí! ¡soy una lija! ¡madre mía! menos mal que nos ha dado la vuelta ¿con quién ha subido? bueno con Diego con Diego que no veo ni un puto motor ¿es esto que es? vale, Diego no muere aguanta, Diego vale, creo que viene para acá no, está por abajo tengo miedo es el de Scream, Sara ¿quién es el de Scream Movie? ese también ¿qué cabrón? me están siguiendo las marcas a mí a esa buena zona, Alex ha subido un montón de veces ya ¡no me vas a pillar! ¿cuántos motores habéis hecho arriba? tengo que llegar allí Diego es que arriba no he visto ninguno he visto hecho abajo hay uno bastante hecho sí, mira estoy aquí con Diego en uno chachi, chachi ah, bastante hecho puedes tirarle lo escucha de lejos puede ser que sí que fuera bastante sí, en el que estaba yo en el que estaba yo estaba bajo el pecho hola, Josélico ¿qué tal todo? ni idea de quién es no sabéis quién es el Scream el Lego el Scream Movie que buena, Alex es parecido al Majer intenta hacer un Moon Wall bueno, vale parecido en el sentido de jugabilidad entre el Majer y la Cerda intenta mucho el Moon Wall este bueno, es muy buen mapa estoy escuchando estoy escuchando un motor sí, aquí vale, aquí, aquí ah, vale le falta poco pero guay hostia, pero el este casi se tira una vez uy, que lo tengo al lado venga, que lo acabo lo acabo lo acabo acabar, acabar por favor ya puedo morir tranquilo hostia, que es que encima me ha salido por la puerta esa donde estaba el motor jajajaja y está cargadete sí, sí está cargadete sí, sí a tope bueno, yo estoy en una puerta joder, yo quiero salir de aquí no, no, porque estoy en una puerta que está ahí conmigo sí, Diego, cuidado me deja vete, 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 vete buena a la izquierda tienes otro vale, Diego izquierda a fondo que está arriba sí al lado de una puerta voy a intentar abrir la puerta hasta donde estaba, Diego sí aguántale, Diego, ahí buena, buena, Diego hola, Alex hola ha sido rápida, eh tienes un compro ahí en frente mierda mierda ¿tú mueres, Diego? déjame teletro este ¿dejo la puerta a un toque, vale? no, sí, déjala a un toque ¿una linterna? pues sí, tiene guardia no ¿linterna había donde haya muerto? ¡Corre, Chris, que está aquí al lado! ¡Corre! ¡Corre, abre la puerta, abre la puerta! ¡Corre! ¡No llego, no llego! Dios ¡Esto! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Me pido los peros! Pensaba que pillaba a alguno, eh sí, sí, yo lo vi que le daba, eh ¡Corre, Chris, abre la puerta! ¡Ay! ¡Dios, qué suerte! Sí le hemos tenido ahí un poquito de potra ¡Eh! ¡GG! ¡Me merezco un GG! ¿Qué pasa? Y GG también para Ale, ¿sabes? Yo quiero mi GG Yo no tengo GG ¿Ah, no tenéis GG? Nosotros sois los muertes a la muerte No, nosotros no es para morir Para morir Ya se me ha quedado esto pillado ¡Hola, Karol, guapetona! ¿Qué tal todo? ¡Ah, iba sin habilidades! No, llevaba todas Llevaba la coa Muerte de Frank Y un camicero Y no es Mira la ofrenda ¡Adons! ¡Ah, Adons! ¡Hostia! No, no, habilidades Que este no es en Mayers Que es la astilla negra Para jugar por Mayers Te quita también las habilidades ¡Joder! Claro, te quita todo Es verdad, es verdad Qué fuerte Pues se subió cinco veces Si no tenía ni Noez Qué fuerte Porque los Totes no los hemos quitado Sí, yo he quitado tres Pero tres Y yo uno No Pues ya está Dos imposible Alguien... Alguien... Viste bien Juan de Fortnite A tope No, pero ahí Madai No se me ha caído la linterna O sea que no... Estoy seco Eh, que estás seco Juma ¿Por qué? Coño, ¿quiere bajar esto? Ahí Eh... ¿Por qué estás seco Juma? Dice, no quieras No querías Gigi Dice, no querías Gigi ¡Ah, que más! Sí, sí, tu Gigi Mola Ahí, ya, ya Tope Ay, ese no quieras Ya tiene que ponerlo No querías Ha dicho no querías ¡Ah! Vilencia Pocas hay ahí, eh 26 solo Es que... ¿Te acuerdas que modificaste Celeste? No Ah, sí Sí Pues se quedó bloqueado Y no contaban, macho ¿Qué dices? Sí, sí Vaya tela No tuvo que hacer el de nuevo Otra vez Ahí está Llevando trabajo Hola Aroon ¿Qué tal todo? Hice rango 4 Madre mía ¿Quién? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está en el rango 4? Ah, Alex Alex ¿Y lo raro que no está en el 1? No he jugado Llevo tiempo sin jugar, eh Parece tontería Pero se nota ¿Qué me vas a contar? Yo todavía estoy en el 9 Digo, es que ayer Estaba en el 10 Uh, laboratorio Pues se han sacado ya el tomo 3, eh Así es Sí Y no es fácil El primero lo ha dicho Afrik Era de descolgar a 25, ¿no? Sí Antes que eran 15 o 10 ¿Cuántos fueron? 15 15 10 más, ¿sabes? Sí, ya está el 3, Asir Me saca justo hoy, ¿verdad? Y es grande el tomo 3, eh Tiene muchas 20 desafíos, creo Me suena Perecita Solo tienes una hecha, Asir, del 2 Joder Madre mía También, tío Eso sí que Ir despacito Creo que Nana Creo que Nana va peor, eh Nana va por el 1 Nana va por el 1, sí O sea Claro que está Porque tampoco está jugando Cuando juega, juega al otro Yo Tengo ninguna del 2 Dice, yo no tengo ninguna del 2 Madre mía Total, mi ojuma Ya te vale Mira, ahora le enseñas a Sara En la siguiente partida Antes de entrar Los desafíos Para que se los ponga a ella Ah, vale Dice, ¿qué es eso del tomo? ¿Y qué son los desafíos? Porecita Eso Ahora te lo enseña, Sara Sí Te puedes comprar un pase ¿Vale? Que te cuesta 10 euros Para conseguir aparte de Accesorios Que te regalan ¿Vale? Luego vas a A ver si te lo pasas Todos los archivos y tal Lo que pasa es que ya es un poco tardecillo Para que empieces Ya, ya, olvídate Te regalan, por ejemplo Mira, el pelo este Que tiene aquí Diego Eso es de la De la Esta, ¿no? Sí Y del pase Luego hay otro chaleco Y la chaqueta también es Sí, chaleco Y eso también Este chalequito Que también te lo dan Te van dando cositas Yo, por ejemplo Le he puesto a la bruja La mano esta verde Tipo planta Que también Me molaba Pues venga Y Y puedes conseguir Todavía Bueno, eso sí Si empiezas ahora Y le das caña Puedes conseguir Las jeringuillas estas El suero putrido Para Para comprar una skin No, comprar, no Si lo consigues Los 10 Tienes para Para una skin De De killer O de superviviente De las de Halloween Bueno 30 necesitas realmente Para una entera Pero bueno Es que ahora estoy jugando Más Fortnite Ashir ¿Qué te vale Ashir? De verdad Qué triste ¿No tienes categoría, Cris? ¿Eh? ¿Es que no me sale a mí? ¿No tienes categoría? ¿No tengo categoría? ¿O es que no me sale a mí? A mí tampoco me sale, creo Hostia, siempre me sale la categoría Es raro, ¿eh? Ah, mira Aquí sí sale fuera Sí Ah, vale Ah, vale, vale Pues acaso voy a mirar Mira, a Uma sí que le sale Sí que sale Ah, vale, vale, vale Punto C Chachi Dice, no, no Dice, pero no me voy a gastar money No, no, pero no hace falta Para Para lo que estamos haciendo nosotros No hace falta gastarse dinero Si Te compras el pase Vale Que son 10 euros Haces lo mismo Pero Te dan Te desbloqueas cositas nuevas O sea, es un Sí, más cosas Más cosas Simplemente eso A ver que me van a mandar mensaje Te van a mandar mensaje I am the killer I am the killer I am the killer Sí Muy bien que lo veo Que hay que rafarme Sí, sí Hola, Junior And I need your help Que necesite ayuda Que necesite ayuda Ah, para hacerse el Ja, ja, para hacerse Es un trampón seguro Hostia Para hacerse el ritual Ah, por el ayudo Pobre tío Dice, ¿qué tengo que hacer? Ahora te lo enseño Cuando lo veas En uno te pone a lo mejor Cuelga A tres Supervivientes En otro de Supervivientes Te pone Descuelga A tres En otro te pone Abre un cofre Son cositas Que vas subiendo de nivel Y te van dando puntitos Puntitos de sangre Y otras cosas Lo que te digo Skin Y esas cosillas Y que es un ritual Madre mía Ritual también tienes que tener O no Es lo primero que te sale Cuando enciendes el juego Sara Los rituales Son desafíos diarios Esos son los desafíos diarios Que te ponen Hola Fernan ¿Qué tal todo? Ah, que me ha mandado una foto ¿Qué necesita hacer? Es normal Así es una semana solo Es mucha información En este juego Sí Poco a poco te irás Haciendo con todo Esa, tranquila Tranquila Yo todavía sigo preguntándole A Ale ¿Verdad, Ale? Que yo empecé diciendo Ale, ¿pero qué son los totes De maleficio? ¿Qué es esto del Noe? ¿Qué es esto de la ruina? Yo no sé cuántas veces me lo repetía ¿Cuál era la de santuario monstruoso? Hola Nana No lo sé Necesita ayuda para esa Ah, la del sótano Mirado, antes no estaba Hola Nana Llevamos Desde las 7 y cuarto Llevamos Nana O yo, al menos Sí, yo me he puesto las 6 y pico También Sí Vale, Jesús Es la de colocar en el sótano A uno Y después colgar al otro Sí ¿Te vienes, Ale Si lo hacemos o no? Ah, vale Sí Vosotros Diego y Chris Esconderos ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer? Por si acaso No Haced lo mismo Generadores y eso Pero primero Que me deje cegarlo Espera, espera Que me deje cegarlo primero Hijo puta No me deja No me deja Que desconsiderado Que fuerte Ah, que está allí el sótano En la casa Sí Eh, Diego hay ruina Estáis los 4, ¿no? Eh Estamos con Diego Eh, Rebe Pero vamos Pero vamos Que no podemos jugar Todos Yo dentro de nada me voy Si quiere entrar A ver qué dice A ver si se anima a jugar Pero Te tienes que colgar a ti ya, ¿no? Me tienes que colgar a mí ya Tenéis que venir uno ahora, ¿eh? Hostia, vale Ya voy Pero ¿qué tiene que hacer? ¿Colgar a dos a la vez? Sí En el sótano, sí Esperemos que el cabrón No nos la lie ahora Y se cargue aquí todo el mundo Buf Te deja, te deja Vale, ya se lo ha hecho Se supone Sí, pues ese cabrón Quiere venir a por mí, ¿sabes? La madre que lo parió Te imaginas que ahora juega normal En plan ahí Ahora ya vamos a jugar normal Con un cubre menos Ah, no creo, no Está Sí Por cierto, Alec Aquí vamos a jugar Al 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 Fuggeat Este Creo que Puedo compartir contigo el juego Pero Nana Empieza a jugar al DVD DVD, Nana DVD No puedo, Nana Ahora jugar El ordenador está pillado Déjame quitar el trotten, ¿eh? No me seas como un asqueroso Ah, un día de estos Entonces sí Vale, vale, sí, sí Macho, no me ha dejado cegarle Tengo que cegarle Cégale ahora Es que me pega Si le ciego Míralo El subnormal Eres tontito, ¿eh? Pues llévalo a un palé Que te lo tiro y lo ciegas Claro Seguro que se pone con la motosera A mirar para arriba Pues sí puede ser Había ruina, ¿no? Cégale, cégale No, voy a ver si va un palé o algo El tontico este Va a tirarme Ah, coño, que ruina, es verdad Hombre Va a estar jugando así, en serio Encima que le estamos ayudando Qué buen killer De momento Es asqueroso Está así, es asqueroso La soy no sé cómo irá el juego, la verdad Pero no sé cuántos jugadores tendrá Con una linterna, Sara Te pones una linterna Sí Y la apuntas a la cara Es cuando tira un palé, sobre todo Y luego ya hay otra forma Que ya es más complicada Es la que puede salvar a un superviviente Sí La finalísima Este es un poco raro Este Kire Un poco para allá Creo que lo ha escuchado Lo ha escuchado Mira, lo le ha escuchado Mira, me dice que no Amigo en la cara ¿Por qué? Ya la habéis quitado la ruina ¿No, Chachi? Sí Yo le he quitado otro tótem Déjame salir, ¿vale? Capullo Hola Si es que no me está dejando salir, ¿sabes? El subnormal Hola Hola, diabla Buena, diabla ¿Qué tal estás? Me tiene encerrada No puedo salir ¿Para eso le ayudamos? ¿En serio? Sí No, es un cerdo, tío Sabía que yo le tenía que cegar No es tonto Y no me dejaba Ah, dice, pero Esas son simplemente cuando te tira Cuando, por ejemplo, cuando coge a un superviviente ¿Vale? Le puedes Sí, justo es en el momento exacto Que le tienes que apuntar en la cara Y entonces suelta al superviviente Pero es justo en el momento En el que está a punto de subirse al hombro Si lo haces bien Entonces se suelta Bastante complicado Yo no sé utilizar las linternas, eh Yo me desespero ¡Ahí que viene! A mí me cuesta mucho Lo de superviviente Lo de salvarlo ¡Goli, goli! Mal, aquí no hay nada Aquí Aquí hay otro ¿La vemos todos? No, vale Hombre, así es lo de Lo de salvar a supervivientes Es más complicado A mí me cuesta mucho La linterna sea así A mí la linterna Me sonó suplición Y dice, Ale Menos mal que nos pasamos El agua Porque ahí Se ha quedado Se ha quedado bugueado No puedo romper el motor O sea, jugar al de veneno Ayer me catupo las otras Hostias Justo ayer Menos mal que nos lo pasamos Al final no te he podido matar yo Mala gente ¿Cuántos Toten habéis roto? Eh... Tres Entonces ya están todos Lo estoy picando yo creo ¡Cadrón! Vale, vale, vale Mira Ahora se va contigo creo Una vez que pillas el timing Así eres muy fácil No, muy fácil tampoco Porque tiene que estar justo De cara pa' ti Y eso Bueno, sí Tienes que pillar la posición Pero si tienes el timing Sí que es más fácil Yo ya el timing Ya no lo tengo Ya se me ha ido A ver... Bueno, yo creo que ahí Me va a matar Pero coño Que se deje cegar ¿Sabes? Si es que... Te ha ayudado Siempre hay cinco Sí, Sara O sea, si te podía hasta salvar ¿Sabes? Sin que se deje Ole Eh... Le tenemos que decir Que nos cuelgue Que ganemos más puntos A mí que no me cuelgue Que me deja ahí La trampilla está aquí Me ha hecho el motor Me deja mal Eh... Perdona Yo me voy a ir Que este igual se pica Y me mata La quiere abrir él o no Quítate, Cris Que la quiere abrir él Que no A mí no me ha dejado antes encerrado Pues yo también Para que vea lo que se siente Pues mira lo que se va a sentir Se va a cerrar Te va a cerrar toda la espalda Ya, ya, ya Pues que nos cuelgue Hombre, que nos cuelgue ¿Qué tal, diabla? ¿Cómo estás? Vale, nada Que no... Ya sabemos por qué necesita pedir ayuda Es malillo, sí Arrastrate, arrastrate a la puerta, Cris Vale Sí, porque yo no tengo linterna, eh Como le de por colgarte No me queda Vale Adiós, Diego Hostia, hostia Que me quiere matar Hijo puta Yo le voy a... A ver si lo puedo entretener aquí La coge, la coge, tío Escúchame Escúchame, Cris Que la mata Por hacerle lo de la puerta Eso era mío también Me ha picado Ha empezado él Necesito la ayuda Para lo que ha pedido Tú a él Tú a él no lo puedes matar Él antes, sí Que porque hemos dicho Que con tres estaba bien No, porque a lo mejor Ya había quitado a alguien Escápate, Cris Que vaya por la trampilla yo Sí, sí Ya está Ya me he ido Por la trampilla Te dan 5.000 puntos Por esta parte Y por la puerta Son 1.000, ¿no? O 3.000 Por la puerta Son 4.000, creo 4.500 O algo así Bajaron los puntos De la puerta 4.000, creo Y 2.500 más Si te vas por la trampilla 6.500 Han cambiado Barbacoa Arruina Este Este estaba Toxetao ¿Por qué? ¿Aaron? Manco, tú Chato Por cierto GG Me merezco GG Me lo voy a poner GG Muchos GG Llegaste últimamente Este GG No, hombre Que estás haciendo farmeas Me da igual Pero me he escapado Con vida ¿Eh? ¿Eh? Que tramposa Cuenta ¿Sabes qué monas te lo voy a poner, eh? Ponle los desafíos Tía Y Juma me pone Tivac 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 ¿Ves? Juma me entiende Y de eso es lo que te mereces ¿Eh? Jajaja Jajaja Ech ¿Qué pasa? Que me estoy dando envidia Yo también tengo aquí Corazoncito De Tivac De Juma Hay A todos Jajaja Todos con corazoncitos De Juma Enseñar los desafíos Ah, sí Perdón Eh, vale Vale, pues los desafíos Son estos, vale Que tienes que ir haciéndolo Bueno, el primero Esto, vale Este es el primero Sería el primero, vale Eh, tienes que ir haciendo esto Si el primero te va a salir El de hágase la luz Eh, que tienes que reparar Dos generadores, vale Te dan 15.000 puntos de sangre Y Tres moneditas de estas raras Que no sé cómo se llaman Las raras Son como azules Ahora vuelvo Eh, colgar a tus supervivientes O sea, tienes que ir seleccionándolos, vale Y te van dando pues En la grieta Vale, aquí en el R1 Te van dando Va subiendo de nivel Según lo vas haciendo Y te van dando Eh Tú, para atrás Te van dando estas cositas Aquí Eh Lo de abajo Es lo de pago Lo del pase, vale O sea, eso es lo que no Ahora le doy yo también, vale Lo de aquí abajo es Esto de pago Y lo de arriba Es lo que vas a desbloquear Tú Normal O sea En el juego normal y corriente, vale Eh Los viales estos Que son para las skins de Halloween Eh Llaveritos para el cinturón Una Una Chaqueta de Key Y tal Bueno, vas consiguiendo estas cositas Una Una Máscara para la cazadora Vas consiguiendo esas cositas, vale Tienes que ir haciéndote esos desafíos Vale Me tenéis que invitar, mierda Hola Me he quedado sola Ahora Ah, coño Me he caído ¿O qué? ¿Por qué no te escucho, vale? Estás muteado Estoy, estoy muteado Vale, vale, vale Vale Y los rituales Los rituales son Siempre Cuando enciendes el juego Es lo primero que te sale en el menú Y si no le das a la izquierda Y lo le sale Te lo enseño Izquierda o derecha A ver Aquí a la izquierda Estos son los rituales diarios Vale Puedes borrar uno Eh Eso que se aplica la legión Golpea un espíritu No Ya estoy Eh Le puedes borrar y te sale otro nuevo Pero vamos Tienes que hacer estos tres Y te dan Te van dando puntos de sangre Por hacerlos Eh Todos los días te sale uno Todos los días Uno nuevo Que no te gusta Porque es muy complicado Pues lo borras Y te sale otro Se deja de fumar mujer Diabla Sabes que no Sabes que no lo voy a hacer La teacher Yo soy muy mala De profesora Se me da Como el culo Explicar Juma Pero fatal Fatal El ¿Quién falta Podarle a Ah vale Diego Vale Vale A mi no me sale ¿Dónde están? Es que se han ido también Si Diego Decía que ahora venía Y Alex está muteado Y dice Luego estoy yo Que ni leo eso Y juego como me da la gana Hombre Eh Los suyos Que te hagan Al principio Vete haciendo los rituales Pues para ganar Puntitos de sangre Te dan 30.000 25.000 O 40 Vale Vale Y te recuerda que Alex Tiene que morir ¿Cuál? ¿Cuál de los dos? Nos pide ayuda Y en serio ¿Cómo ha jugado el guarro El tío de...? No, no nos ha colgado Al final No, pero ha jugado muy guarro Sí, también es verdad Si te haces el tutorial Te dan los 50.000 puntos de sangre Sara Si no te los has hecho Dice Que poco Bueno Escucha Que te dan 50.000 puntos de sangre Por hacerte el tutorial Que tampoco te quejes O sea No está mal En la mayoría de los juegos Por hacer tu tutorial No te dan nada Dice los dos Ah, vale Diablo, vale No, porque si no Luego ¿Quién me saca del gancho? Porque digo A lo mejor Pasa de mí Si antes daban 100 Hola The one hand player ¿Qué pasa? No sé si lo he dicho bien Yo ya lo sé Dice Ah, vale Chachi, chachi Al principio de todo Vale, vale Pues yo empecé Yo empecé sin hacerme el tutorial ¿Sabes? Yo empecé a lo loco Yo cuando empecé No había tutorial Dice Porque no sé Yo empecé a lo loco Yo tampoco sabía De hecho Mi primera partida Es que no se me va a olvidar Porque yo sabía Que había un killer Que éramos Cuatro supervivientes Y un killer Digo, vale Y no sabía ni qué killer Tocaba Porque yo ni leí Lo de Que al principio Cuando empiezas Cuando te metes En una partida Vale, con el killer Que ya seis los cuatro Y todos Te sale abajo ¿Quién es el killer? En plan ¿Freddy tiene un alcance? ¿O te puede dormir? Vale, te toca contra Freddy La bruja pone trampa Vale, te toca contra la bruja Que eso es una buena Forma, ¿sabes? De saber al principio Con quién te toca Pero nosotros al principio No teníamos ni idea Y en la primera partida Es la primera vez Que juegas contra el killer Ah, vale Es la primera vez No lo sabía Pues yo que sé Yo sigo sin saberlo O sea ¿Sabes? Estoy en el nivel 628 El juego O sea, imagínate Y me tocó En Haddonfield Con el espectro Y me puse En mitad de la calle Pues a hacer un motor ¿Sabes? Y dije yo Ah, ¿tengo que hacer motores? Pues me puse En mitad de la calle A hacer un motor Y de repente Vi al Predator ¿Sabes? Vi algo invisible Y digo ¡El killer! Y salí corriendo Yo que sé Digo Eso fue tu primera partida Sí Que no sabía ni No sabía ni Cómo eran los killer Además me cogía la Fenmin A la China Sí Dije Ay, la China Me cogía a China Y sin habilidades Y sin nada Y me tocó ese Me tocó el espectro Pues creo que salí con vida O no O morí No lo sé Ya no me acuerdo Pero vamos Que yo estaba todos los ratos Con Día Agachada Despacito andando No, yo igual Y súper cagado Yo que no me vea Que no me vea Yo, Diabla No quiero saber nada Del killer Todo el mundo dice Que está roto Pero yo no quiero saber nada Porque no No he visto la PTB No quiero verla Sí, lo van a nerfear seguro Segurísimo Eso está muy OP Ese Y una vez jugué con un amigo Y adivinaba quién es Y yo en plan ¿Y cómo lo sabe? Pues ya lo sabes Salado La verdad es que este juego Te vas haciendo Con el tiempo O sea No es Tiene mucha información Tampoco es muy complicada Pero claro Al principio te metes Sin saber nada Y es como que ¿Qué es esto? Si lo has podido aprender tú Lo aprende cualquiera No, no, es que tú no sabes Lo que fue jugar con Chris Al principio No, no Menudo suplicio Tú no sabes lo que fue eso Menos mal que me he librado de eso Sí, sí Bueno, bueno Suplicio Alex ¿Y qué es esto? Alex ¿Quién es el killer? Alex ¿Qué hago ahora? Alex Chris Que no está Que está en la otra punta ¿Seguro? Te recuerdo esos tiempos Y se daba vuelta Sinton y son ¿Quién? Pero es que antes de eso Antes de eso Uma De los directos Ya jugábamos Llevábamos tiempo jugando Y al principio Fue una locura Claro Yo te decía Al principio Al principio Yo en ahí Ni hacía directo Ni nada Y encima Alex ya Ya lo ha experimentado Que ya llevaba Tiempo jugándolo Lleva unos meses Sí Pero experimentado Ay Que hubiera Yo a este juego Si no hubiera sido por Alex Lo habría dejado de jugar Claro Porque Alex fue el que me enseñaba Así, ¿no? Yo me iba a ver Ha complicado Yo Y porque como Estaba con Mies Que a él no le gustaba jugar Pues empecé a jugar con Alex Porque me molaba el juego Y así nos hicimos Super a Mies Es que el juego es un vicio Sí Y ahora porque va muy mal Pero al principio Iba bien el juego Y dice Yo soy Rango O te vicia O ni juegas No Mira Diego ha empezado también Hace relativamente poco Pero nos pega Ya menos parizones a todos En plan de los archivos Porque se ha cogido un vicio Y está ahí dándole Dándole a los archivos Vamos Otra vez llama Oka Joder Eso viene nuevo que hay ya eh A ver si se ruina ¿Qué? Sí Vale Que pereza ¿A que está aquí atrás del sac? A ver si está aquí atrás del sac Mira a ver si está ahí O dentro Mira a ver si está dentro Dentro hay uno Pero no es maleficil Por cierto El sotra no está en el sac ¿Eh? Ok Vale Quito uno normal Hostia es mayor Me está mirando Vale Otro mayor no por favor Que pereza ¿Dónde estabas tú Chris? ¿En el sac? ¿Al lado? Sí estoy al lado del sac Chao diabla que vaya bien Chao diabla Chao diabla Agua petona No acierto una Móvete Móvete de ahí Hay un tótem A la izquierda Pero avisa que te ha dejado Mala gente Me ha dejado Yo que sé Y a mí también me ha dejado Y a mí también Joder Ya puede andar linterna Chao diabla Agua petona Te has despedido dos veces ya 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 lo sé Por si acaso A la tercera Va la vencida Siempre Sí Buscando la ruina Nada Que no acierto ni una Voy a buscar la ruina Hostia Está aquí conmigo otra vez Me cago Porque siempre me lo encuentro de frente Tengo un don Cuando te lo encuentras tú de frente Es que vamos a morir seguro A ver si es que está campeando la ruina A mí me ha mirado Y se va también Joder Me está poniendo nervioso Está acechándonos a todos Este tiene talleres infinitos Vale Otro tótem Yo tenemos que quitar un tótem Yo he quitado uno antes Llevamos tres ¿Por dónde está? ¿Lo sabéis o no? Yo creo que se ha ido A dirección Shack Pero no estoy seguro Hostia Tenemos mil noventa Follows ya Nos quedan nada más que diez Para los mil cien Toma Yuppie A tope Ole Ole Eh Uh que da A tope Minternita Amarilla Pero bueno Al final de quejar Te lo han dado Tiene que ser una mora Ya tengo Estaba en la casa La ruina Nos queda un tótem Si Intenté un día Y se desconectó Alguien De que cuando jugaste De killer Es una putada Pero bueno Se desconectan mucho Para hacer los rituales Tienes que jugar Tanto de killer Como de superviviente Si Y de killer Te cabreas más A menos yo Ahí va Me ha pillado muy lejos Y yo estoy con Alex Hola Alex ¿Holi? ¿Estás cerca de Diego Alex? No Estoy bastante lejos Vámonos Krik Este está Este está cargado Anda, anda, anda Hostias Hostias Vale Va para la casa La parte de la izquierda Se va Va para el motor ese Diego Vas a ser primero Viene el descuelgue De los 25 ¿Eh? Toma ya El primero Es especial Tío Que lo sepas Hostia La primera vez de jugar Fue con Viri Encendí la motosierra Para darme una Vuelta por el mapa Y aterricé sin creer En un tío Que instantáneamente Tiró de C Me sentí fatal La primera mía También Fue con Viri Hostia Pero no lo tiré a nadie Pobre Diego Ha dado pena y todo No colgué a nadie La verdad La primera vez Me lo creo Esa conmigo Esa conmigo Es infinito Venga ya Por Dios Es que va follado Va folladísimo Tiene tanatofobia Oh Mierda Y se le baja ahora Gatillazo Y ahora me das penas Tú Juber ¿Eh? ¿Por qué te ha dejado? Se muera con los espacios ¿Te ha visto? ¿Te ha visto? ¿En serio va a enluguear? Sí Sí Va por ti Está cruzando por la casa No Que te cuelgue Que te tengo que sacar Che No, no Ven a por mí Cabrón No Que te cuelgue Ah Que tenemos aquí Un enluguer ¿En serio? Joder En serio así Te subo Gracias Uy Te estoy yendo a las bragas Uy Creo que me estoy yendo Si no es de aquí Sí, sí, sí Es que aquí hay un tronco No puede ser Tiene que jugar a China Él también se está empagando en el tronco Dice que es un slugger O como se escriba Slugger es cuando Te tiran en el suelo Y se va por otro Y va dejando a todos en el suelo Una manera de hacer Y de jugar Pero le ha salido un poco mal La verdad Vale Si tiene barbacoa Estoy muerto Hostia Va a mi derecha A mi derecha El que está solo Este yo Madre de Dios No, era el Eso que estaba ahí Ah, vale, vale Vale Que yo estoy enfriado Vuelve Está volviendo Está volviendo ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? Vete, vete Y le vas a sacar ¡Es que hay! ¡No, no, no! Ay, ¿por qué? Si te veo que el vuelve Para que no es alquiler Pero coño Que pecado es O sea, detrás tuya Sí, pero se va a mi derecha Madre mía Que va para allá Va para allá Va para allá Moveros, moveros De ahí Que me lleva ese gancho ¿Y cómo sabes Si tiene barbacoa? Porque va muy directo A por la gente Mira, a ver Va para los... Alex Vocación No Tenía vocación de enfermera Fijo Porque la ha visto curarse Te sale como el aura También, ¿sabes? Muy directo ha ido ¿Qué bueno? ¿La sacas tú? Vale ¡Huyabuus! ¿Pero por qué me quiero a mí nomás? Déjame paz ¿Le has gustado? Te tunelea y todo, ¿eh? Porque la has vacilado, tío Pero que te han bajado a todos Del gancho ¿Qué? Pero ¿cómo sube tan rápido, macho? Ha vuelto a subir otra vez Pero que se ha subido conmigo al 3 ¿Pero por qué? Están doridos y todo, ¿eh? O sea, te quiere, te quiere fuera ¿Y este tuneleo? No, no, está conmigo Me quiere a mí, me quiere Hostia, cuidado Creo que le mola la Mej, ¿eh? Madre mía Si la tenemos detrás Hostias Joder Que has fallado, ¿no? La calavera esta que sale a la derecha Cuando él se sube al 3 Es que te tira de una, ¿vale? Es como el simbolito del 1, ¿eh? Vale, es como que te tira de una, ¿eh? Va a mi espalda Al que se va corriendo, creo Vale Me lo pido No, 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 no Ah, vale, vale, vale Ya verá, ya verá Va a hacer la gracia No, no me jodas No, no me jodas No, no me jodas Pero quédate a curar Que me voy, que me voy Sí, sí, perdón, perdón Y el máximo es 3 El máximo de él El máximo de él Significa que se sube 3 veces, ¿vale? Y la tercera vez que él se sube Joder ¿La hacíamos body todos? No, que no, que no, que no, que no, que no Vete Ha seguido, ha seguido Casi, casi ¿Y ahora por mí? Sí No, no, no ¿A qué le saco yo? Ay Cuidado Sacale, sacale, anda, sacale Tengo el tiempo perestado, ¿eh? Palmeadita vos rica Hostia, que vuelve Está saltado, ¿no? En el tiempo perestado ¿No? Y va más rápido, ¿eh? Cuando se sube al 3 va súper rápido también En el killer La cosa como eso Salta ventanas volando En el killer 3 Sí Está con alguien ¿Hasta con el killer 3? Sí, con el killer 3, sí Salta ventana Muy rápido No No Ah Ay, mierda Ah, madre que lo parió Ya estoy otra vez en el suelo Ay, ay, ay Inesperadme Hola Neo, ¿cómo estás? Bien, van bien las partidillas Está con Ale Está conmigo, voy a morir Si tienes linterna, dímelo, ¿eh? Que quiero robartela Sí, sí tienes linterna ¿Y qué es el corazón ese? ¿Qué corazón? Es agotamiento Agotamiento Ah, sí Eso es que tengo la habilidad de agilidad Y bueno, tienes varias, ¿no? Cuando tienes agotamiento No puedes usar esa habilidad Por decirlo así La que llevas Agilidad es... Salta una ventana Cojo durante 3 segundos Corro un poco más rápido Lo que pasa es que claro Que una vez que la usas Tienes que esperar a que se te rellene La barra otra vez Para poder usarla Vamos a ver el fondo Aquí que hay un motor Vale Pero aquí, ¿no? Vale, sí ¡Hala! Vamos, Ale Que tú puedes Y se... Dice nerfear es empeorar una habilidad Sí Creo que lo he perdido, eh Que por cierto La de bien ligero No, la de caída equilibrada La van a quitar, ¿no? La van a nerfear O lo que sea La van a nerfear, sí Ahora cuando tengas agotamiento Tendrás Cuando te tires Tendrás ese... No sé cómo decirlo ¿Wildo? Sí Esa penalización Que tardas en correr, vamos Antes no Sí Pues vaya, pues tiño Se la han cargado Ese menú de interrogatorio de DVD Tu pregunta Pregunta Eh... ¿Dónde hay montores, macho? En la casa Estoy en la casa Aguanta, Diego Está contigo en el saca Oh, wow Dios Ya las palmas ¿Ya las palmas? Va a venir aquí Pero vamos Lo acabamos No da tiempo No, no da tiempo Sí, sí que sí Caja de herramientas Y el punto A prueba de Chris Ah, sí, sí, sí Y ya está Vale, por lo menos Están lejos las puertas De hecho Sería buena idea Que cada uno se vaya a una Yo me estoy yendo a la del fondo Eh... Yo a la que tenía Un martelio me he ido Voy a esperar a que venga Y se vaya Porque si no Yo voy con Chris Chris, espera Eso te iba a decir Espérate Porque a lo mejor vuelve Está dando la vuelta a la casa Creo que se va Creo que va ya La otra Sí Cuidado Yo en el armario ¿Y qué es lo de caída equilibrada? Parecido a la decidida Cabrones, pero avisadme Que os... Se veis cabrones No, no, no ¿Saki no ha venido? Claro ¿Qué te vamos a avisar? Vaya tela Vaya tela Vaya tela Has dicho Tú vienes para acá Pues si no ha venido Claro, no De aquí no ha venido Y luego ha vuelto No, no ha llegado a venir Si estábamos en la puerta Dejo la puerta No, porque no estaba Ni una bombilla encendida Cabrones Que me habéis engañado A un toque, ¿vale? Claro, pero estábamos En la puerta escondidos Vale Ahora sí va Chris Ahora sí va Y en el armario Pues si estábamos llegando Madre mía Madre mía Eh, está aquí, ¿eh? Que te la lía, vale Que ha hecho como que sí Vaya vuelto Y te la lía No, no ha venido esto Pa' una puta vez Que me meto en el armario Me deja Me deja, me deja ¿En serio? Va pa' vosotros Sí ¿Pero por qué te deja a ti? Antes igual Va pa' la puerta esa La otra Pues no sé si me da tiempo A abrirla o Ábrela, ábrela Esa No, no, no Si viene ¡Ah, sí que viene! ¡Hostia, que me pilla! ¡Uh! Lo ha fallado Ahí, 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 ahí Te has quedado en la puerta, ¿eh? Sí, sí, me he quedado ahí, me he quedado ahí Se va allá, ¿eh? Me ha fallado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Ah, tope! ¡Gililil! ¡Pero déjame que te cure Los putos! ¡Ay, perdona! Se me ha olvidado Y que ese sprint Parecido a la decaída, equilibrada Y ponte a prueba Todo eso son habilidades Que te le tienes que leer, ¿vale? Son Las que tienen los personajes Letelas para saber Cuáles tienen Habilidades que te puedan gustar Y equipártelas, claro Luego, después Ah, ya me lo habéis puesto Muy bien, Asier Solo me quedan 7000 ¿En serio? Nada, tenía tarantofobia Ruina Barbacoa Y fuerza brutal Todas esas son habilidades De supervivientes Las que hablamos nosotros Y luego está la de los killers Y las ofrendas que son Para darte más puntos Para... Doble pepita, joder Si haces objetivos Te dan 25% más en objetivos O 100% O... Dependiendo Todo eso es lo que te tienes que leer Cuando vayas subiendo al personaje Vas cogiendo cositas en la red de sangre Te las tienes que equipar Tienes las herramientas Y luego las ofrendas Calla, que era el mismo de antes El... Uy, un error Se me va a caer el directo No pasa nada Ahora vuelvo, ¿eh? Pues me ha dado un error Párate Sí, era el mismo de... Con el que hemos farmeado antes ¿Sí? Sí, se gasta en sala A ver Me ha dado un puto error este Pero que mismo El que ha farmeado El que ha farmeado El que ha farmeado El Billy ¿El Billy? Bah Pensaba que decías el otro Mayer No, no El Billy, el Billy Vaya